Hay una razón muy linda que nos reúne en este lugar y es ser capaces de reconocer que el Señor ha sido bueno ha sido bueno con nosotros y por eso no es justo cuando llega la prueba por eso nunca será justo cuando llega la enfermedad nunca será justo cuando llega el revés nunca será justo cuando nos visita la tragedia culpar a Dios Dios ha sido bueno con nosotros Dios ha sido compasivo con nosotros Dios ha sido amigo de todas las horas y por eso estamos en este lugar porque entendemos la necesidad de esa presencia porque entendí en mi camino la necesidad de llenarme de Dios porque sin Dios estaríamos nosotros derrumbados porque sin Dios iríamos por el camino de la vida caminando a tientas y dándonos contra las paredes por eso tan bonito cuando uno encuentra a Jesús porque después de encontrar a Jesús ya no hay otra alternativa y encontrarlo a Él es encontrar ese amor del que uno nunca se podrá soltar con Él la vida es mejor y cuando uno lo encuentra a Él uno no tiene que estar buscando más porque con Jesús se ha hallado el más grande de los tesoros para que más si con Él lo tengo todo a veces la angustia y el vacío en el corazón que se convierten en sinsentido es sencillamente eso es ese una cosa te falta y con tristeza reconozco que lo que me falta es un pedacito de Dios yo conozco gente muy adinerada y tienen un vacío grande en su interior y pueden llenarlo todo y comprar todo pero allá adentro hay un reclamo profundo de felicidad que nunca lo van a dar las cosas que nunca lo va a dar lo material que lo da una persona que se debe conquistar de rodillas y esa felicidad la da el Señor por eso no es gratuito que en nuestra parroquia venga tanta gente a este espacio eso no es gratuito aquí no vienen los más santos aquí no vienen los más espirituales aquí no vienen ni siquiera los más bondadosos aquí vienen los que tienen ese reclamo interno aquí venimos los que tenemos ese grito interior de Jesús y como un rompecabezas hay una pieza que nos está faltando y yo decidí buscar esa pieza y esa pieza tiene nombre se llama Cristo por eso estamos aquí y no nos cansamos de buscar la pieza hasta que cuadre hasta que encaje en mí construyamos nuestra vida espiritual pero no construyamos una vida espiritual como lo está haciendo tanta gente al margen de Jesús no construyamos una vida espiritual al margen de la iglesia no construyamos una vida espiritual al margen de la Eucaristía a veces cayendo en espiritualismos y en cosas raras yo construyo vida en el Espíritu con Cristo yo no me salgo de Jesús yo me quedo con mi Señor con el que ha sido conmigo bueno con el que ha sido conmigo fiel por eso pídale al Señor en esta noche un regalo pídale al Señor en esta noche el regalo del Espíritu Santo porque ustedes y yo con Espíritu Santo vamos a ser capaces de una vida espiritual seria yo no tengo porque estar tocando puertas ni buscando en otras partes cuando en Jesús que un día dijo yo soy la puerta puedo entrar y ser feliz pedimos el regalo del Espíritu Santo porque cada uno de nosotros tiene el derecho a recibirlo pedimos el regalo del Espíritu Santo porque cada uno es dueño de esa promesa pedimos el regalo del Espíritu Santo porque nadie tiene sobre él un derecho en exclusividad pedimos el regalo del Espíritu Santo porque a todos los bautizados se nos ha prometido el Espíritu Santo es una herramienta extraordinaria y por medio del Espíritu Santo usted termina pareciéndose mucho a Dios termina siendo imagen del Señor y termina con unos poderes extraordinarios para obrar el bien Dios por medio del Espíritu Santo es capaz de coger tu miseria y en ella hacer obras grandes Dios con Espíritu Santo es capaz por medio tuyo de remover lo inamovible de arreglar lo que no tiene arreglo de darle vida a lo que lo ha perdido dedíquese a construir una vida espiritual seria y usted se dará cuenta como en el Espíritu usted es capaz de hacer lo que dice la palabra sanar enfermos devolverle la alegría a los que están tristes ser un signo de esperanza para los demás liberar a los que están cautivos romper las prisiones de los que viven abatidos una persona con Espíritu Santo es capaz de romperlo todo de derribarlo todo ahí donde estás vas a pedir ese regalo vas a pedir ese regalo desde la profundidad del corazón vas a pedir ese regalo que es una promesa de Dios vas a pedirle Espíritu Santo porque en tu casa hay cosas que tienes que arreglar y cuadrar vas a pedir Espíritu Santo para que por medio tuyo llegue a tus hijos vas a pedir Espíritu Santo para que por medio tuyo llegue a los alejados y a los indiferentes vas a pedir Espíritu Santo para que te lo lleves hoy allá donde vos vivís vas a pedir Espíritu Santo para que el Señor te desarme ese corazón soberbio vas a pedir el Espíritu Santo para que el Señor tire por el suelo tu orgullo y tu vanidad vas a pedir Espíritu Santo para que le digas al Señor aquí estoy Señor soy arcilla entre tus manos vas a pedir Espíritu Santo para que el Señor dentro de ti arregle lo que se dañó y ponga en su lugar lo que se descuadró a veces lo que necesitamos es creer o a veces lo que necesitamos es un poco más de esfuerzo para que nada ni nadie nos robe la atención en este lugar delante de Jesús están prohibidas las distracciones solamente una mirada puesta en Jesús es capaz de obrar el milagro ahí donde estás con tus palabras a tu manera le vas a decir al Señor que te regale el Espíritu Santo todos decimos ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo a este lugar ven Espíritu Santo inúndalo todo con tu presencia ven Espíritu Santo y toca nuestros corazones abatidos ven Espíritu Santo y convierte nuestros miedos en fuerza ven Espíritu Santo y regálanos el impulso que viene del cielo ven Espíritu Santo y ayúdanos a mirar con claridad lo que no es claro ven Espíritu Santo y ayúdanos a levantarnos en medio de la confusión ven Espíritu Santo y reaviva en nosotros los dones que hemos recibido ven Espíritu Santo y haznos capaces de sanar de liberar y de devolverle al otro la esperanza ven Espíritu Santo y úsanos como tú lo sabes hacer ven Espíritu Santo y haz que en este lugar en cada persona se obre un nuevo Pentecostés ven Espíritu Santo y visita los corazones débiles frágiles y descreídos ven Espíritu Santo y permite en este lugar tu acción eficaz ven Espíritu Santo y conviértenos a cada uno de nosotros en hijos tuyos dóciles a tu palabra dóciles a tu acción ven Espíritu Santo y tócanos con tu luz ven Espíritu Santo y radianos con esos rayos que vienen del cielo ven Espíritu Santo y reparte tus siete dones especialmente el don de la sabiduría ven Espíritu Santo y tócanos en este momento de prueba con tu fortaleza ven Espíritu Santo y regálanos el don de la piedad para buscarte solamente a ti y hacerlo de rodillas ven Espíritu Santo tómanos entre tus manos aletea sobre nosotros sopla sobre nosotros esperanza luz, paciencia y gozo ven Espíritu Santo ven que te necesitamos ven a este lugar donde es imposible olvidar tus promesas la promesa de que todo lo que uno te pida en oración nos lo vas a conceder todos pidiendo Espíritu Santo decimos ahora que estoy en tu presencia Amén 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 Amén